Este es la radio, Shady B Radio, motherfucker Esto es Shady B Radio, la radio más cabuna del género Camón, camón, tú eres un camón Le diré a todos los hombres que están casados Perras como ella, por ahí un montón Parece que le pica y quieren un dindón Oye, perra, ¿qué te pasa? Hoy tengo a partir Hoy sí tengo cash, cash y tú ya, ya, ya Now you listen to me So, Bernardo, cabra, monte, co, eres un bueno Se toca la boca Bernardo, cabra, monte, co, eres un bueno Se toca la boca Tienes más espinas que un alambre Púa Reclusión por ahí viene la pelúa Tienes tan muy tenúa pero te quedas muy chúa Na, 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 na Te voy a meter con cant delugh Camón, camón, qué clase, camón Se le puso fresca y le mené el rabo Me saca por el techo ese corchozón Y yo que estoy rifando un clase pescozón Oye perra, ¿qué te pasa? Hoy te voy a partir Hoy sí tengo cash, cash y tu yal, yal, yal Now you listen to me Soy petardo, cabra, monte, cohete, eres un güero Se toca boca Petardo, cabra, monte, cohete, eres un güero Se toca boca Tienes más espinas que un alambre púa Reclusión por ahí viene la pelúa Tienes algo y tenúa, pero te quedas muy chúa Te voy a meter con canto de babúa Menea, menea, menea Menea, menea Escúcheme en camón y no se mete a relaciones No se están metían en el ni búscate en lo tuyo Se toca amor, se toca amor Le metemos grande liga dando hum, rum, rum Sacándola de palca a todas las cam Se toca amor, se toca amor Soy petardo, cabra, monte, cohete, eres un güero Eso es un cocho flow Tienes más espinas que un alambre púa Reclusión por ahí viene la pelúa Tienes más espinas que un alambre púa Tienes muy hum 3 y emailednie, pero te quedas muy chúa Tienes más espinas que un alambre púa Si te voy a meter con canto de babúa La, 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 la ! El Convento Records